Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo le fue con su experimento de Bayer Persona? Súper bien. Yo todavía voy camino a casa, Tichir, así que por cualquier cosa. De acuerdo, no se preocupe, tomamos nota de eso. Ok, bueno, vamos a ver cuántos estamos ya. Ya somos varios. Muy bien. Bueno, por ahí me hicieron algunas preguntas respecto del Bayer Persona. Entre algunas preguntas que quizás más se repetían era, bueno, ya tengo el Bayer Persona y esto para qué me sirve, ¿verdad? ¿Cómo lo utilizo? Pues, este, en realidad lo van a utilizar prácticamente para todo lo que se les viene en marketing digital, ¿verdad? Teóricamente, si lo ponemos en función de la teoría misma, valga la redundancia de, por ejemplo, si ustedes les dicen que van a construir una estrategia sin segmentación de mercado, yo creo que nadie tomaría por válido algo así, ¿verdad? Entonces, en marketing digital es igual, ¿verdad? No puede haber una estrategia de marketing digital si no existe el Bayer Persona. Entonces, es una de las cosas que debemos de cambiar esa mentalidad, ese paradigma que tenemos, que basta con la segmentación, como les decía anteriormente. Así que, bueno, va a servir para todo. Vamos a ver unas cosas puntuales para lo que les va a servir. Y, pues, por ahí en el desarrollo de este curso también, obviamente, el Bayer Persona va a venir a salir a relucir cada vez que sea necesario, ¿verdad? En cada una de las cosas que vayamos aprendiendo. Entonces, antes de proseguir con el tema de la clase, quería consultarles cómo le fue con la plataforma. ¿Lograron completar todos los tres laboratorios o hay alguien que se ha quedado colgadito con alguna evaluación? Todo mejor que sí logré completar. Ok, muy bien. Completado. ¿Estaba difícil? No, no, la verdad que no. O sea, porque es algo que ya vimos y tenemos la opción. Si tenemos una duda, ir a repasar, ¿verdad? Porque hay que ser conscientes más. Hay cosas que nos ponen en duda, pero eso nos ayuda a estar más seguro desde la respuesta que vamos a dar. Correcto, así es. Sí, la verdad es que los laboratorios no son pensados para quebrarles la cabeza, ¿verdad? Sino nada más para ir midiendo el avance que ustedes van teniendo. Al final de cuentas, su mejor aprendizaje o quien les va a poner la calificación es el éxito que vayan a tener ya en el mundo real, ¿verdad? Eso es lo que realmente importa. Entonces, nada más para tener, digamos, un panorama ya para ir cerrando este tema del Bayer Persona, a menos que alguien tenga más dudas al respecto. Pero va por aquí, miren, el tema del Bayer Persona. Primero que nada, pues podemos decir de que, ¿para qué nos sirve, verdad, este Bayer Persona? Como la pregunta que me hacían. Bueno, fíjense que, como les decía, que tiene que estar presente en toda nuestra estrategia, prácticamente desde el desarrollo del producto va a estar presente. ¿Por qué? Los perfiles que desarrollamos con un Bayer Persona pueden revelar lo que la audiencia necesita del servicio o producto. Y quizás no nos va a decir tan literal, por ejemplo, ay, yo necesito una nueva forma de, o una nueva computadora. Pero a lo mejor nos va a revelar que actualmente no se siente cómodo con los productos que le venden para X situación, ¿verdad? En este caso, una computadora, ya quizás ya no le es suficiente la velocidad que tenga una computadora porque quizás su trabajo demanda demasiado y demanda que esa computadora vuelve. Y entonces ahí, para desarrollar un nuevo producto, pues entraríamos y diríamos, ok, entonces este Bayer Persona, mi segmento que representa, mi segmento de mercado, pues probablemente esté necesitando que nuestros equipos de escritorio o laptop sean más rápidos. Entonces vamos a aumentar el rato, ¿verdad? En el caso de los farmacéuticos, bueno, pueda que se descubra algún padecimiento que no es nada agradable, pero puede ocurrir. Y ya los medicamentos con los que normalmente se cuentan no haga efecto. Y entonces, ¿qué pasa? A desarrollar un nuevo producto, ¿verdad? Cosa que hemos vivido ahorita en el tema de la pandemia, que no se desarrolló a través de un Bayer Persona, pero podría haber ocurrido de esa manera. Pues hemos encontrado a lo mejor que hay personas muy alérgicas y a lo mejor necesitan algún tipo de producto para solventar o para contrarrestar esa alergia que probablemente les pueda dar el uso de la mascarilla. En el caso de los bufet de abogados, pues podemos descubrir en el Bayer Persona alguna situación legal que quizás no se esté cubriendo de manera clara, porque recuerden que con el cliente de productos jurídicos o servicios jurídicos es bien variado, ¿verdad? Porque va a depender que ellos entiendan realmente cuál es su problemática y una vez el cliente la dice, ustedes la investiguen, finalmente ustedes les van a poder ofrecer un servicio integral que pueda solventar esas necesidades que ellos tienen. Eso por el lado del desarrollo de productos o servicios o mejoras incluso a los mismos productos. Luego, nos sirve también para clarificar y mejorar las estrategias de marketing, ¿verdad? Sucede que en el mundo digital utilizamos muchísimo las palabras claves, ¿verdad? Toda cosa que nosotros buscamos en internet a través de los motores de búsqueda o los micromotores de búsqueda que existen en las redes sociales, eso es la cajita de búsqueda, nosotros a cada momento ponemos palabras claves, ¿sí? De lo que estamos buscando. Entonces, puede ser medicamento para el dolor de cabeza, puede ser el mejor abogado para divorcios o para celebrar una boda o para sacar una visa, etcétera, un montón de temas en traspasos en los despachos legales que pueden ocurrir, pero que son búsquedas que nosotros en algún momento podemos hacer. Recuerden que todo esto va en función de que nosotros mejoremos la estrategia para que los clientes nos encuentren. No es tanto que nosotros vayamos y los busquemos, ya no estamos en esa era. Estamos en la era de que nos encuentren a través de contenidos. Los textos de los anuncios también nos pueden ayudar muchísimo porque nos va a dar todo el insumo de conocer a las personas, de saber cómo hablarles, ¿sí? Que estos textos o que estos spots realmente les hagan, les despierten una, digamos, una necesidad ahí que estaba latente y que a lo mejor no se habían dado cuenta o que nadie se los había hecho entender así. El tema de los contenidos, que es lo que habíamos hablado la semana pasada, van a mejorar muchísimo porque yo voy a conocer a profundidad cuáles son las situaciones que el cliente puede estar pasando y a través de eso yo ofrecerle una ayuda, ¿verdad? Con los contenidos. Y obviamente se pueden crear estrategias promocionales más eficaces también. Y luego, pues, pulir el tono de las ventas. Tal como lo hablábamos, ahora el departamento de ventas, más que tratar de vender las características de un producto o servicio, tiene que volverse una mano amiga del cliente. Y entonces, en ese caso, pues, al conocer los puntos débiles y los retos de los clientes potenciales, pues, nosotros podemos tener un speech de verdad bien, pero bien convincente para poder venderles nuestros productos o servicios. Y finalmente, mejorar el servicio al cliente, ¿verdad? Si nosotros conocemos de antemano los problemas y desafíos a los que se enfrentan los clientes, nosotros vamos a tener una situación, vamos a estar en una situación ventajosa al momento que ellos... Voy a desactivar un par de audios porque no estoy escuchando ni lo que yo digo. Entonces, vamos a tener la situación bajo control, ¿verdad? Al saber con antemano cuáles pueden ser los posibles problemas a los que se puede enfrentar la persona. Entonces, aquí como para ir coronando ya este tema, ¿verdad? Para que ya no nos entremos en contexto de para todo lo que nos puede servir el buyer persona y por qué es tan importante realmente. Y finalmente, pues, acá esquematizado quiénes son los que se benefician del buyer persona, ¿verdad? Los equipos de atención al cliente, los equipos de desarrollo de producto, el equipo de ventas y el equipo de marketing. Es decir, está en prácticamente todo. Esto lo que viene a ser es la herramienta que siempre se quiso tener, que siempre quiso tener el área de marketing y demás departamentos de la empresa para conocer a profundidad al cliente. Ok. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Se solventaron algunas de las dudas que tenían o algo que quieran aportar? ¿Alguna duda con su propio buyer persona? Estamos bien porque con eso que acaba de mencionar, completamos. No es en sí solo para mi gestión de ventas conocer al cliente, sino que de allí puedo ir alimentando todas las áreas que están involucradas en el equipo de la empresa. Pues, entonces, compartiendo ideas, tengo la mayoría de clientes que les gusta así el producto, X gusto, ¿verdad? Y así, pues, mejoramos todas las áreas de la empresa y eso hace que sea más exitoso, pues, ¿verdad? Que logremos completar más ventas porque vamos a cubrir necesidades y lo que el cliente quiere, ¿verdad? Exactamente. Prácticamente es eso. Es conocerlo a profundidad para que ustedes le puedan ofrecer lo que realmente necesita. Y yo siempre hago una analogía bastante coloquial, pero es como cuando andan de novios. Ustedes tienen que conocer a profundidad lo que a la novia le gusta, que si le gustan las flores, los chocolates, y cuando ustedes van a la próxima cita le llevan eso. Y ahí la tienen contenta. Prácticamente similar con los clientes, ¿verdad? Tenemos que saber qué es lo que quieren y que vean que nosotros sí tenemos esa opción, que sí les tenemos la solución. Ok. Y hablando de eso, de que por ahí Danilo mencionaba el tema de cerrar más ventas. Este es el punto preciso de la clase para que entendamos, para que hagamos ese pequeño análisis, esa pequeña discusión de para qué nos sirve el marketing digital, ¿verdad? ¿Para qué trabajamos esto del marketing digital? ¿Para qué trabajamos los contenidos? ¿Para qué trabajamos redes sociales? ¿Para qué? O sea, ¿qué es lo que andamos buscando? Les pregunto, ¿qué buscan ustedes con el marketing digital? ¿Para qué? O sea, ¿qué buscan ustedes con el marketing digital? Aparte de lo que le voy a ofrecer, cumplirle con lo que le ofrezco. Que todo lo que yo le ofrezca sea una realidad y no solo palabras por vender. Porque normalmente, siempre por vender, a veces tenemos el pequeño error de mentir. Y en mi caso, que somos ventas de seguros, hay un montón de personas que no creen en los seguros. Porque dicen, no, porque si yo me muero al final, ese dinero no lo entregan. Pero, ¿cómo le va a comprobar usted que usted le va a, a la hora de que fallezca, usted va a cumplir con eso? ¿Qué le respalda? En el hecho, en gastos médicos, en autos, ¿cómo le va a responder usted? ¿Qué le voy a ofrecer y qué le voy a cumplir? Para eso, para mí, es bien importante el marketing porque tenemos que creernos y estar seguros de lo que vendemos. Solamente. Muy bien, Roxana. Adelante, Danilo. Al final, yo considero, o sea, no me quiero ir muy allá, pero al final lo que yo necesito es cerrar ventas. Y no solo cerrar muchas ventas, sino que lograrle vender nuevamente a los clientes. Y ir generando más, 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 para que se vea haciendo la cadena. Bueno, ¿verdad? Que si mis primeros clientes, 100 clientes quedaron satisfechos con mi servicio, ellos me van a recomendar y les voy a volver a vender a esos clientes y a otros clientes. Muy bien, muy bien. Los dos, los dos están en la vía correcta. Vamos a ver, Brenda. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Completamente de acuerdo con mis compañeros. Como yo decía, en verdad, el objetivo de todo esto es realmente vender y primordialmente estamos viendo el camino hacia eso, conocer al cliente. Y como decía mi compañero Danilo, no solo vender, sino lograr de que podamos fidelizar al cliente, que ese cliente nos compre repetitivamente, ¿verdad? Y que no nos cambie, que aunque esté la competencia ahí, pues queriendo, como dicen, ofrecer los mil y una cosas, pero que realmente nosotros tengamos la diferencia. Perfecto, excelente. A ver, ¿quién tiene otra opinión? ¿O quién quiere aportar una opinión más? Ok. Los que han intervenido lo han hecho muy bien. Bien, la verdad, me agrada muchísimo escucharlos. Tienen bien claro el panorama porque en muchas clases de este tipo, muchas personas creen que el marketing digital solo son las redes sociales, ¿verdad? Y no se trata de eso. Como decía el mismo Danilo, acá lo que se trata es de vender, ¿verdad? De cerrar ventas. Y tal vez no podemos ser tan certeros, ¿verdad? Porque no existe algo tan certero. Pero por lo menos con todo este esfuerzo de marketing digital, lo que yo voy a lograr es una mayor prospectación. Y como creería yo que todos los que estamos acá sabemos, a mayor prospectación, mayor probabilidad de venta. Entonces, necesitamos hacer eso. También es importante lo que decía Roxana, porque yo necesito educar al cliente. Y qué mejor manera de educar al cliente que a través de contenido de valor, de contenidos que por una parte eduquen y que por otra parte vayan dándole esa seguridad al cliente que necesita confiar en nuestra marca, que nuestra marca sea sólida y que cumplamos, ¿verdad? Eso es de ley. Ahorita nadie puede ir por la vida creyendo tener éxito mintiendo a las personas, porque gracias a la democratización de la información y el internet no va a durar esa mentira, pero quizás ni 24 horas. Entonces, muy bien que lo vean así. Básicamente, el marketing digital es eso, ¿verdad? Es diseñar una estrategia la cual nos permita, por una parte, educar al cliente, primero que nada, hacerlo llegar hacia nuestros canales, que nos encuentre, generar ese contenido de valor por el cual nos encuentre. Pautar publicidad también para que sepan qué es lo que nosotros estamos vendiendo. Humanizar la marca, hacer mucho marketing conversacional, es decir, a través de la conversación, poderlos convertir, ¿verdad? Y, por supuesto, generar mucha, pero mucha cantidad de datos que van a ir a parar a nuestra base de datos y que después nosotros vamos a cualificar si es, de qué manera lo vamos a tratar y de qué manera se lo vamos a enviar al departamento de ventas para que empiece a cerrar esas ventas. Dicho así, parece bien sencillo, pero realmente la labor es maratónica. Pero tenemos la fortuna de que en esta época, tan llena de datos, pero hay gente que también se ha dedicado y ha visto la oportunidad de negocio, de poder crear herramientas digitales que nos van a facilitar ese trabajo, ¿verdad? Esas herramientas digitales, pues, básicamente lo que hacen es que nos aligeran la carga. Y vamos a verlas un poquito de ellas a continuación. Estas herramientas digitales, pues, permiten la ejecución de varias acciones en un mismo lugar para satisfacer distintas necesidades, ¿verdad? Como sabemos, pues, es fácil montar, pues, relativamente fácil montar una publicidad en alguna plataforma digital, pero luego, ¿qué hacemos con esa cantidad de datos? Imagínese que usted pauta 500 dólares en publicidad, puede poner un presupuesto, no sé, para la bolsa de cada quien, si será alto o bajo, pero es un ejemplo. Y, de repente, eso me genera, no sé, mil leads, mil posibles clientes. Y soy solo yo en mi negocio, o sea, en mi emprendimiento. ¿Cómo voy a ser para contactar a esa gran cantidad de personas en un periodo de tiempo reducido? Es decir, que no pasen más de tres días, quizás, en la espera. O sea, si me pongo uno por uno, sería la de nunca acabar, ¿sí? Si le mando algo masivo, se me pueden ofender. Entonces, hay un montón de cosas que podemos hacer gracias a las herramientas digitales, que de lo contrario sería como volver a 1984, donde teníamos que ir a una biblioteca y buscar en cada libro una cita en la que, yo, por ejemplo, recuerdo cuando estaba en la universidad, que no fue en el 80, que ya fue más acá, fue por ahí por el 2000, pero todavía no estaba tan fuerte en algunos casos el internet, ¿verdad? Sino que uno iba a la biblioteca, y no me van a dejar mentir los que pasaron por ese proceso, tenía que leer un montón de libros, buscar en un montón de libros las diferentes citas para quizás sacar un párrafo así, una respuesta así, yo me tenía que pasar una o dos horas en una biblioteca. Ahora, con la democratización de la información, yo solo puedo encontrar así. Y asimismo puedo generar una gran cantidad de datos, y trasladamos este ejemplo al mundo digital de los negocios, puedo generar una gran cantidad de datos de personas interesadas en una oferta, pero que si yo no las atiendo en su momento dado, las voy a perder, ¿verdad? Se van ahí, ya lo hemos hablado la semana pasada, que no podemos dejar que pasen dos, tres días, porque probablemente cuando nosotros hacemos eso, llegó otra empresa, a lo mejor con una oferta similar a la nuestra, lo convenció, se lo llevó, y ese cliente o ese posible cliente lo perdió. Entonces, debemos auxiliarnos en estas herramientas para que eso no nos pase, ¿verdad? El objetivo de dichas herramientas digitales, pues, obviamente, es ayudarnos a optimizar nuestros recursos. Recursos como el tiempo y dinero, en función de obtener mejores resultados medibles y en tiempo realmente corto, ¿verdad? Lo que les decía, no podemos pasar tres, cuatro días esperando enviarle un primer mensaje a una persona, y, pues, va a ser una pérdida de tiempo en muchos de esos casos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando una persona se decide a llenar un formulario, se decide a llenar una landing page, no es que lo esté pensando tanto, es que probablemente ya indagó, ya investigó por otros sitios de internet, por otros competidores suyos, y quizás su oferta es la que le haya gustado. Entonces, ese cliente está caliente, ¿verdad? Está que lo puedo tomar, le puedo llamar y puedo cerrar la venta. Pero si yo me demoro muchísimo, a lo mejor dice, bueno, no les interesa, esta otra opción no estaba tan mal, y me voy a ir con ella. Entonces, como les digo, lo perdimos y adiós, ¿verdad? Entonces, cuando, también es importante saber de qué necesitamos, obviamente, las herramientas digitales, y mayormente nuestra mente tiene que estar, que es para vender, hay otras herramientas que también complementan esta venta, ¿verdad? Y otras herramientas digitales que nos han venido a cambiar la vida. Por ejemplo, las educativas. Ejemplo esta que estamos viendo, la que ustedes utilizan para cumplir con sus objetivos de materia, o de clase, son las educativas, ¿verdad? Están las sociales, las que utilizamos para comunicarnos con otras personas y con las empresas, están las especializadas, que de acuerdo a lo que necesitas, pues, se pueden dar, por ejemplo, los CRM, que ya vamos a hablar más adelante de ellos, de tareas, etcétera, y las de comercio electrónico, ¿verdad? Sitios donde puedes montar una tienda en línea, dicho esto, como Shopify, la misma WordPress, que tiene su espacio para montar una tienda, etcétera. Las herramientas digitales, como la veníamos hablando, pues, las educativas, que básicamente desde antes de la pandemia ya existían, pero que con la pandemia vinieron a dar un boom grande, y nos cambiaron la forma de educarnos, prueba de ello, este curso que estamos teniendo nosotros, ¿verdad? Ustedes en sus casitas, yo acá en la mía, a medio pijama, pero aquí estoy, compartiendo este conocimiento. Hay herramientas de tipo social, ¿verdad? Que son las plataformas, como les decía, con las que nos comunicamos, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, YouTube, etcétera, y otras más por ahí, que lo que hacen es que nos facilitan la comunicación, y para las empresas, esas herramientas sociales sirven como básicamente un servicio al cliente y un canal directo de comunicación. El comercio electrónico, esas herramientas que tenemos para el comercio electrónico, pues, obviamente nos permite que el mercado ya no sea un sitio nada más físico, ¿verdad? Sino que puede ser un sitio digital donde puede haber intercambio, están las tiendas, como les decía, las tiendas en línea, como les decía, por ejemplo, las herramientas de Shopify, las herramientas de WordPress, pero también existen otros sitios, como Encuentra24, como el mismo Marketplace de Facebook, Amazon, etcétera, donde podemos, puede haber tanto negocio de business to business, como business to consumer, ¿verdad? Y las especializadas que obviamente son creadas para satisfacer a un grupo de usuarios en particular. Entonces, dicho esto, podemos decir que las ventajas de utilizar las herramientas digitales son las siguientes. Primero que nada, nos ahorran tiempo, ¿verdad? Les ponía el ejemplo anterior, o sea, en un día yo puedo procesar información y al siguiente día yo puedo empezar a hacer las llamadas, ¿verdad? Para prospectar. Y luego nos dan ventajas económicas antes, y esto me voy a ir al enfoque un poco de la publicidad. Antes, para llegar a un público objetivo de un millón doscientas mil personas, uno se tenía que gastar una barbaridad en publicidad. ¿Por qué? Porque el único medio que a uno le daba eso era la televisión y el periódico, y ambos son caros. Más que todo, la televisión es bastante alto el precio. Ahora no, gracias a las plataformas digitales, yo con doscientos dólares puedo, incluso con cien dólares yo puedo llegar a una gran cantidad de personas. Pero obviamente eso lo vamos a ver más adelante, que es mejor si gran volumen o menor volumen concentrado en un segmento que queremos. Utilizamos menos personas, ¿verdad? Imagínense, antes teníamos que tener una persona creando la base de datos, otra persona llamando, otra persona haciendo... Permítanme, voy a leer este mensaje. Me pregunta Melida Bonilla, ¿qué tan positivo es tener presencia digital en todos los sitios, redes, aplicaciones, y cómo manejar la duplicidad de cuentas? Dependerá de, con muchas cosas en marketing, va a depender de qué tan conocida es la marca y de dónde está su público objetivo, porque, por ejemplo, si su público objetivo está mayormente en redes sociales comunes como Facebook e Instagram, lo más recomendable es que usted, obviamente, utilice esas redes para tener presencia. Ahora bien, si, por ejemplo, se dedica a usted, o tiene una empresa de captación de talentos, por ejemplo, la lógica indicaría que usted tendría que estar muy activo en LinkedIn porque, obviamente, aquella es una red para búsqueda de trabajo, para exhibir el currículum de alguien y, obviamente, para buscar trabajo. Y así sucesivamente tendrá que ir evaluando dónde usualmente está su audiencia. Ahora bien, si usted tiene el presupuesto para poder manejar todas las redes sociales, háganlo, no hay problema, porque puedo decirle por experiencia que después de manejar tres perfiles empresariales, después de tres en tres diferentes redes sociales, la cosa se vuelve más complicada. Y le voy a explicar por qué. Primero que nada, la forma de publicar, por ejemplo, en LinkedIn con Facebook es totalmente diferente, ¿sí? No pueden manejar el mismo lenguaje. Las medidas de las artes o de las gráficas que van a cargar en cada una de las redes es diferente. Hay que vigilar eso también. También los horarios, que si voy a estar haciendo pruebas, que si me sale mejor en LinkedIn publicar a las ocho de la mañana y luego voy a tener que ir a publicar más tarde en Facebook a las nueve, a las diez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entre más redes sociales yo utilice, más me va a aumentar el presupuesto y más trabajo voy a tener, ¿verdad? Porque recuerden que, a pesar de que haya una herramienta, que esta semana la vamos a ver, me permite incorporar varias redes sociales y publicar desde esa misma red. En algunas redes sociales no es tan recomendable publicar desde herramientas externas o que son un poquito recelosos. Caso de ello, Facebook es claramente uno de ellos. Ahora bien, la duplicidad de cuentas, quisiera que me aclarara un poquito a qué se refiere usted exactamente con eso. ¿Mélida? ¿Está por ahí? Ah, ok. Me está escribiendo ahorita. Mientras ella termina de formular, vamos a seguir. Entonces, les decía que las ventajas de las herramientas digitales, pues, invertimos menos personas en manejar situaciones, archivos, llamadas, mandar mensajes, etcétera. Gracias a estas herramientas hoy podemos invertir menos personas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo automatizada un proceso, yo tranquilamente con una persona que me esté, o dos personas que me estén monitoreando que ese proceso se esté dando, yo voy bien. Si no tengo automatización, voy a necesitar a más personas. ¿Va a minimizar el margen de errores? Por supuesto que sí. Recuerden que si tenemos estandarizado algo y si tenemos la ayuda de una herramienta, obviamente vamos a evitar el error de me equivoqué, se me olvidó publicar en aquella red, se me olvidó subir al blog, se me olvidó hacer las llamadas. No, o sea, vamos a tener esa ayuda que nos va a dar ese auxilio ante tanta cantidad de datos que nos puede ayudar. Son fáciles de medir porque la mayoría nos presenta datos, ¿verdad? Eso es decir que es fácil de medir, sí está bien porque nos presenta los datos, pero nosotros tenemos que desarrollar el criterio adecuado para poder interpretar esos datos. Y por supuesto que nos da variedad, ¿verdad? En el mercado hay una gran cantidad de herramientas que nosotros podemos utilizar y que nos pueden solventar. Algunas tendrán unas, perdón, unas cualidades y otras otras. Ok, las herramientas digitales all in one. Ese es el tema que nos corresponde ahora mismo. Pero nada más le quiero responder a a Mélida que nuevamente me escribió. Cuando hay más de una cuenta en la misma aplicación, por ejemplo, la cuenta original que maneja la empresa y otras creadas con el fin de distracción. ¿Cómo lidiar con eso? Pues lo mejor es sacarla, ¿verdad? Es decir, me imagino que tal vez puede estar utilizando el ejemplo o lo que le esté pasando con Instagram. Lo mejor es tener un solo perfil, lo que es empresarial, ¿verdad? Para evitar ese tipo de cosas. Aunque en el caso de Instagram ocurre algo bastante interesante, porque hay cosas que usted va a ver de una manera siendo, no teniendo la cuenta empresarial, es decir, su cuenta personal, y otra va a ver las cosas diferentes desde una cuenta empresarial. Entonces, tal vez no es tan malo, pero va a depender, digamos, de la disciplina que tenga la persona que maneja la cuenta, ¿verdad? O sea, normalmente, si en el caso de Instagram, desde el mismo perfil de Instagram, usted tiene que estar, pues, si es su cuenta personal, pues va a tener una foto de perfil y nombre diferente a la cuenta de la empresa, ¿verdad? Y desde ahí, pues, tiene que ir la conciencia y el cuido de no equivocarse. Pero si digamos que se le genera mucho problema con ese tipo, por ejemplo, tenemos Facebook nos da bastantes herramientas, incluso hay una o varias de ellas, por ejemplo, Facebook Creator Studio o la misma Business Suite, que ahí puede integrar los dos perfiles empresariales, tanto el de Facebook como el de Instagram. Y ahí con eso ya se evita ese problema de que va a estar con la distracción, como usted lo dice, de que tiene su perfil personal y luego los otros perfiles, ¿verdad? Y en esa herramienta de Facebook es bien interesante porque ahí puede agregar a más personas, darle roles secundarios y eso jamás van a ver lo que usted escriba en su perfil personal. Digamos, si es usted la persona que creó tanto la fanpage como el perfil de Instagram, no tiene injerencia de ningún tipo en lo personal. Así que por ahí podría ayudarle esa. Hay otras herramientas que también vamos a ver en esta clase que permite encargar nada más las redes sociales empresariales y también ahí puede lidiar con eso, puede evitarse ese problema, puede evitar el, como dice acá, la ventaja de las herramientas digitales que puede minimizar el margen de error, ¿verdad? Es decir, ups, me equivoqué, lo publiqué en mi perfil y era en el perfil empresarial. Entonces, gracias a esas herramientas también se puede. Ok. Más o menos, Mélida, o sigue con dudas en ese sentido. Mientras me responde, seguimos, ¿verdad? Entonces tenemos las herramientas todo en uno o llamadas all in one, ¿verdad? Que nos van a ofrecer varias funciones de marketing digital tal como un paquete integrado para simplificar y optimizar los esfuerzos, obviamente, de marketing digital. Vale, Mélida. Entonces tenemos acá que hay herramientas y me voy a poner en un ejemplo qué es lo que pasa cuando a uno lo ponen o le mandan la, o le exponen la publicidad. Es decir, yo monté una publicidad en una plataforma, cualquiera que sea, una plataforma digital y entonces la gente empieza a preguntar y que a mí me gusta esto, yo quisiera participar, yo dejo mi dato y se empieza a generar un montón de datos importantes. Entonces, desde ahí ya tenemos la primera dificultad, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con esa cantidad de datos? Después, la otra pregunta es ¿cuál va a ser el siguiente paso? ¿Cómo yo me voy a comunicar con ellos? Y para eso tenemos varias vías. Por ejemplo, tenemos el famoso email marketing, que es el envío de correos masivos. Entonces, puedo tener ese lado de comunicación, puedo tener el lado de comunicación de hacerlo a través de WhatsApp, puedo hacerlo a través de mensajes de automatización, o finalmente puedo hacer llamada, ¿verdad? Entonces, tener una herramienta que me ayude a condensar toda esa información y luego yo optimizar y, perdón, automatizar, me ayudaría muchísimo. Entonces, de eso se trata en este tipo de herramientas en el cual nos ofrecen correos masivos o correos de propaganda, manejos de liderazgo, gestiones de eventos, formularios, encuestas, sitios web y páginas de destino, blogs o administración de contenido, el famoso SEO, Search Engine Optimization, ¿verdad? Que es la optimización en motores de búsqueda y el marketing de redes sociales, el marketing móvil, chat en vivos, dashboard y analíticas, comercio electrónico y puntos de venta. ¿No creen que sería maravilloso tener todo eso en una sola aplicación sin necesidad de yo estar en una, en otra? Bueno, pues sí existe ese tipo de ayuda, ¿verdad? Existe y lo vamos a ver. Entonces, este tipo de plataformas integran distintas etapas del inbound marketing. Para algunos será un término nuevo, para otros no, pero la verdad es que el inbound marketing es básicamente el ADN del marketing digital, ¿verdad? No sé quién de ustedes ya había escuchado ese término o es totalmente nuevo. Para mí es totalmente nuevo. Muy bien. Bueno, pues le voy a vender ahorita, ¿verdad? Después de este, viene un curso exactamente el siguiente nivel de inbound marketing. Pero nada más para que lo vayan sabiendo, ¿verdad? O sea, a ver, a ver, entonces, esto nos va a permitir mantener todo en un solo lugar y se trata de centralizar las diversas herramientas, ¿verdad? Relacionadas con la captación de datos. Ya lo venimos manejando desde el inicio de la clase que lo que nosotros queremos es vender más. Y para poder vender más es que tenemos que capturar la mayor cantidad de datos posibles. Luego hay que analizarlos y obviamente contactar de forma rápida. Obviamente que lo más importante es que la información no se va a perder. Porque imagínense, les llegaron mil datos y ustedes no tienen una base de datos ordenada donde almacenar esa información. ¿Qué van a hacer con todo eso? O sea, es que en realidad les digo, no sé quién de ustedes a lo mejor ya pasó por esa experiencia donde la cantidad de datos es abrumadora. Y si no estamos ordenados y si no tenemos claro la ruta a seguir, o sea, va a haber gente que va a quedar perdida. Y es dinero perdido porque cada persona que llena una encuesta que la ha llenado, perdón, un formulario que lo ha llenado a través de un enlace de publicidad y usted no lo contacta, es dinero perdido. Así de simple. Entonces, yo creo que aquí nadie quiere perder dinero, ¿no? O sea, lo que queremos es ganar dinero. Entonces, estas herramientas nos ayudan muchísimo a que no se pierda ni un solo dato, ¿verdad? Entonces, imagínense que a través de estas herramientas All in One hay suficiente, digamos, hay capacidad de lanzar campañas desde un solo sitio, campañas a redes sociales, campañas a otros destinos en motores de búsqueda y dar seguimiento, ¿verdad? Por todos los canales que podamos desde un único lugar. Entonces, todo parece muy maravilloso, muy lindo y uno dice, wow, si es posible, yo lo quiero, ¿verdad? Entonces, la herramienta que nos permite hacer todo esto se llama HubSpot. Pregunto, ¿hay alguien que ya había escuchado, manipulado, o ya tiene su cuenta de HubSpot? No, es nuevo para mí eso. Ok. Igual para mí también. Ok, ok, muy bien, muy bien. Entonces, es nuevo, muy bien. Excelente, porque de eso se trata, ¿no? Que aprendamos cosas nuevas. Entonces, HubSpot fue una empresa fundada en el 2006 por el señor Halligam y Darshmesh Saha cuando finalizaron sus estudios en Massachusetts Institute Technology y obviamente sabemos que es una de las universidades tecnológicas más importantes del mundo. Ok, aquí tengo mensajes que me dicen que es nuevo. Entonces, estos dos señores pasó que ellos se dieron cuenta de que estaba pasando algo, ¿verdad? Algo grande, un cambio en la conducta de los consumidores y que estaban poniendo bloqueos a campañas de marketing para evitar los vendedores. actualmente no creo estar mal con esa estadística porque no la tengo tan fresca pero antes como un 16% de personas nada más que cree en los vendedores. Ya nadie cree en los vendedores. ¿Por qué? Porque hubo un pasado en el que vendían casi cualquier cosa a base de mentiras. Entonces, la gente dejó de creer en los vendedores y sabemos que si no creen en nosotros es prácticamente que estén diciendo que no creen en la empresa. Así es que a partir de esa idea empezaron a promocionar las estrategias de Inbound Marketing y desarrollaron las soluciones o las herramientas con Inbound que hoy conocemos como bajo la marca Housepot. Entonces, para que darles un poquito entrada en contexto qué es el Inbound Marketing son todas aquellas estrategias que se realizan en marketing digital que tienen una característica particular y diferente a lo que se hacía en el marketing o lo que se hace en marketing convencional. Y es que son estrategias no intrusivas. ¿Qué quiere decir esto? Que no interrumpen la actividad de las personas. Muchos de nosotros, creería yo, vivimos esa parte en la que estábamos viendo un programa de televisión y en lo mejor de la película, en lo mayor suspenso, chas, anuncio. Y era como que anuncio y ni siquiera me interesa lo que van a decir. Y entonces nació una situación que se le que se le llamó el Zapping, que las personas nada más llegaba el anuncio, pum, cambiaban el canal de televisión a otro canal que no estuvieran dando anuncios. Y entonces, ¿por qué pasaba esto? Porque no interrumpía, porque de pronto estábamos escuchando en la radio una canción que nos gustaba y pum, aparecía la cuña radial y era como otra vez voy a cambiar la radio. Entonces, ¿qué pasa? Que ese dinero que estaban invirtiendo las empresas en esos canales básicamente se estaba yendo a la basura porque las personas ya no estaban prestando atención. ¿Por qué? Porque obviamente el internet empezó a ganar terreno. Si bien esta empresa fue fundada en el 2004, a pleno ya internet, ¿verdad? Entonces, dijeron, si las personas no quieren ser interrumpidas, tenemos que desarrollar algo, unas estrategias, una nueva forma de vender que no los interrumpa. Y entonces, nace todo esto que ahora conocemos también como el marketing de contenidos, como el posicionamiento en los motores de búsqueda, ¿verdad? Y hasta la fecha pues hemos llegado al punto de viralizar contenidos a través de los memes. Entonces, todo cambió, ¿verdad? Con la llegada del internet y asimismo cambió el marketing digital. Pero antes del nacimiento de HubSpot y de haber metido el término del inbound marketing, todavía el marketing digital no llegaba a descifrar cómo hacer ese cambio, ese salto a un nuevo espectro digital con la llegada de ellos. por lo tanto, a pesar de que es una empresa que es joven, ¿verdad? Estamos hablando que tiene 10, 17 años más o menos, tiene 5 oficinas alrededor del mundo con más de 2,700 colaboradores que gestionan 31,000 clientes que se extienden por más de 90 países y que en el 2016 obtuvo más de 271 millones millones de dólares en ingresos. O sea, esto es un monstruo de empresa que nació de una nueva necesidad, ¿verdad? Descubrieron una nueva necesidad, un nuevo comportamiento del consumidor, un cambio de la visión que las personas tenían hacia el mercado y se convirtieron en la autoridad del inbound marketing. O sea, lo que ellos digan, todas las empresas van para allá. Y entonces, cuenta esta empresa o esta solución all-in-one cuenta con tres grandes softwares. Primero, el CRM. ¿Alguien ya sabe qué es el CRM? ¿Alguien lo ha escuchado? No. Bueno, lo vamos a ver entonces. Ok. Tenemos HubSpot Marketing y HubSpot Sales, ¿verdad? Son tres grandes departamentos importantes en los que se basa actualmente prácticamente todos los esfuerzos de marketing que nosotros hacemos, ¿verdad? El CRM es un, digamos, un software que nos permite almacenar la información del cliente y darle seguimiento. Es decir, cuando usted deja sus datos en una liga de, perdón, en una landing page o en un formulario de Facebook o en cualquier otro tipo de página de aterrizaje, sus datos aterrizan en un CRM que es un programa en el cual la tipifican con su nombre, lo tipifica automáticamente con su número de teléfono y su correo electrónico, que si no me dejaran mentir son las tres grandes cosas que nos piden usualmente cuando nosotros dejamos nuestros datos. y entonces ahí el cliente pasa de llegar como un lead, un lead es una persona que nos deja sus datos, que no es cliente todavía, pero que hay una gran oportunidad que se convierta cliente. Entonces, en el CRM, en el caso de Housepot, llega y luego hay que convertirlo. ¿Cómo lo vamos a convertir? Cuando nosotros ya hicimos el primer contacto con esta persona, ya le llamamos, si está interesado, si no está interesado, pasa al siguiente nivel. Entonces, le estamos dando un manejo a la relación con este cliente, ¿verdad? Un manejo de marketing. Y entonces, de a partir de ahí, nosotros decidimos cómo le vamos a contactar, si con llamadas, con correos electrónicos, con mensajes de texto o con mensajes a través de WhatsApp. Pero lo importante es que ningún dato se pierda, ¿verdad? que no quede en el aire, sino que queden en un solo lugar donde ya nosotros le damos el tratamiento de acuerdo a cómo habíamos diseñado nuestra estrategia. Y tenemos el Housepot Marketing, ¿verdad? Que se maneja con temas de marketing, redes sociales y demás. Y el Housepot Sales, que prácticamente ya es lo que le pasamos o los clientes que le pasamos ya digeridos o los leads, más bien dicho, digeridos al área de ventas para que precisamente cierre esas ventas. Entonces, las herramientas básicas de automatización de marketing, ventas y ventas, perdón, en su versión gratuita tiene estas herramientas gratuitas, como les decía, la automatización de marketing, las ventas y en este caso que es el CRM, como les mencionaba, que es para gestionar a los contactos. Los podemos gestionar como empresa, como contactos, como tratos y actividades individuales, etcétera. Integraciones con los principales software del mercado. Por ejemplo, usted con Housepot puede integrarlo a ManyChat, que por ejemplo ManyChat es una una automatización de mensajitos, ¿verdad? lo puede integrar con otras páginas de Lending Pages. Incluso acá en este mismo Housepot usted puede desarrollar Lending Pages. Se puede administrar anuncios, aunque en la versión gratuita es de forma ilimitada. Puede tener email marketing, seguimiento, plantillas y notificaciones hasta 2.000 envíos. O sea, usted puede llegar a tener hasta 2.000 envíos en una versión gratuita. Puede tener llamadas desde la aplicación que son limitadas, chat en vivo, chatbots básicos, sistema de asignación de citas que también es limitado en la versión gratuita y por supuesto el respectivo dashboard para que puedas ver la información desde un mismo lugar. O sea, todo esto aquí en la versión gratuita, pero obviamente también tiene su versión de paga que es muy amplia, ¿verdad? Pero entonces acá tenemos las herramientas gratuitas de marketing, pueden generar formularios, se puede hacer marketing por correo, es decir, email marketing, se puede hacer administración de anuncios, páginas de destino, ¿verdad? Y bandeja de entrada compartida. También tenemos para el área de ventas se pueden tener chat en vivos, chat básicos, como lo decía antes, correo del equipo, cotizaciones, calling para el servicio, pues uso de tickets, bueno, en fin, tiene una gran cantidad de cosas que se pueden hacer en un solo lugar. Entonces, yo creo que aquí yo ya mencioné varias cosas de las que usualmente nosotros quisiéramos hacer, pero que nos toca andar en diferentes aplicaciones, ¿verdad? Que si nos llegaron los correos, nos vamos a, no sé si ustedes tienen un servidor en las empresas donde ustedes se encuentran, de dónde envían los correos o de pronto si quizás no estamos, no tenemos una organización empresarial tan definida, a lo mejor todavía vamos a Gmail, que dicho sea de paso, también tiene su aplicación de envío de correo y creo que puede enviar hasta 500 por semana, por ahí, de forma gratuita y tiene su versión de paga también. Entonces, acá yo puedo, imagínense, generar una landing page para mi página web, ¿sí? Puedo, puedo, puedo linkearlo, puedo unirlo, esta es armonía, ¿verdad? Y puedo crear una landing page, es decir, una página donde me dejen los datos que va a llegar a mi CRM de Houseput y luego de acá yo puedo automatizarlo para que les llegue un primer correo de bienvenida o quizás yo le puedo enviar chat directo o quizás yo puedo nada más clasificar la información para hacerle una llamada. Entonces, nos da un montón de variantes en una sola aplicación, no tengo que estar me yendo por otro lado. Y bueno, ahora aterrizando al tema de qué es el CRM, pues, es una base de datos que nos permite centralizar la información, ¿verdad? De todas las interacciones que una empresa puede tener con sus clientes. Es decir, si yo, en esta base de datos, si yo le hice un primer contacto y le llamé y le expliqué toda la información y la persona por ahí dice que sí, que le interesa, que quiere contratar mis productos o servicios, yo lo que hago es moverlo de leads a cliente. O sea, ya lo paso a otra categoría y luego se lo paso al área de ventas para decirle, mira, esta persona ya está cualificada para que tú le llames y cierres la venta. Entonces, es una base de datos que nos ayuda a eso. Entonces, básicamente nos ayuda a gestionar la relación con los clientes que está orientada a tres áreas básicas, ¿verdad? La gestión comercial, el marketing y el servicio de post-venta o atención al cliente. Entonces, todo, absolutamente todas las acciones que nosotros hagamos para poder vender más, como decía Danilo en su momento y las demás compañeras, es, todo tiene que empezar cómo voy a yo a manejar la relación con el cliente, ¿verdad? Esto es la base de todo y así nació HubSpot como una base de datos y ya luego fue agregando los otros servicios. Entonces, esto nos va a habilitar, obviamente, otras herramientas de marketing y venta. En este caso, en la que les estoy mostrando, es gratuito, ¿verdad? Puede crearse usuarios ilimitados, es decir, las personas que les va a colaborar, perdón, y puede registrar hasta un millón de inscripciones entre contactos y empresas. La verdad es que es una opción bastante buena, a pesar de que es gratuita y la versión de paga, pues, hay que invertir un poquito más, pero dependerá de qué tan grande sea la empresa o el emprendimiento mismo, ¿verdad? Entonces, acá, como pueden ver, en un CRM de HubSpot, así aparece la información de un cliente ya ordenadita, ¿verdad? se registran obviamente las empresas con las que se tiene contacto o los contactos mismos, se pueden rastrear todos los emails enviados, se puede organizar el proceso de venta y programar las tareas y administración, o sea, de verdad que nos genera bastantes ventajas. Realmente nos facilita una estrategia de Inbound Marketing, como les decía, nos puede permitir generar contenido a través de HubSpot Marketing, a través de las redes sociales, ese contenido llega, llama la atención para que las personas llenen sus datos, esos datos llegan a mi base de datos, que es mi CRM, en mi CRM yo cualifico esos datos, esos leads, si va a ser un leads caliente, un leads que no le importa mucho, entonces lo voy dejando tal vez un poco relegado y luego eso me va a llevar a otra herramienta que se llama el embudo de conversión que la vamos a ver más adelante, por eso es nada más la introducción para que ustedes vayan entendiendo un poquito más cómo funcionan todas las herramientas de marketing digital integradas en un solo sitio y que obviamente tenemos que entender ese orden para que nuestras estrategias realmente lleguen a ser exitosas, sino pues es bien difícil, verdad, así que eso es lo que nos permite HubSpot, verdad, además que podemos tener dashboard, que son estadísticas, enlaces, informes, es decir, todos los números que nosotros podamos, que nos pueda brindar la página, por ejemplo, del rendimiento de las landing pages que yo monte en esta aplicación, las métricas del email marketing, las tasas de conversión que es bien importante, sabemos que la tasa de conversión es, por ejemplo, de todo lo que yo, de los leads que yo hice llegar a mi base de datos, cuántos de estos realmente me compraron, y por ejemplo, podemos, que los contactos da acceso a toda la información relacionada con los contactos y leads, verdad, es bastante importante, nos puede dar el tema de los flujos de automatización, planillas, configuraciones, es probable que todos estos términos o algunos de estos términos que yo les estoy diciendo, tal vez es la primera vez que los escuchen, pero no por eso es que no le vamos a prestar atención, al contrario, tenemos que empezar a documentarnos un poquito más de esto para ir ampliando más la cantidad de información porque es bastante realmente. Luego, pues, las otras acciones de marketing en Housepot, pues, podemos gestionar el contenido, verdad, es decir, ahí podemos tener el corazón de la estrategia, podemos tener herramientas de gestión de archivo, gestión de diseño, estrategia, lending pages, blogs, email marketing, llamadas a la acción, anuncios, flujos de leads, marketplace, configuraciones generales relacionadas, o sea, es un montón de cosas, la lista, sí, la lista, gracias, es que este tema es bien amplio, ahorita, ahorita lo pasamos, gracias por recordarme. Vamos a ver. Ok, ¿quién me recordó? Le voy a dar un punto. A ver, Brenda Esmeralda Rivas. Buenas noches, presente, es Rivera. Perdón, es Rivera, perdón, Brenda. Saúl. Anotada para mi punto. Ahí está, eso. Saúl Antonio Nero. Buenas noches, presente. Buenas noches, Saúl. Carla Patricia López. Presente. Muy bien. Indy Tatiana Ramírez Carranza. Buenas noches, presente. Muy buenas noches, Indy. María Berenice Morales. Buenas noches, presente. Buenas noches. A ver, Gabriela Guadalupe Alas Delgado. Presente. Ok. A ver, Susana Rebeca Guevara. Presente. Muy bien. Danilo Antonio Romero. Presente. Ok. Giovanni Alexander Urrutia. Vemos a Celia Esperanza Mestizo. Presente. Eso, fuerte y claro. Diego Josué Orellana. Presente. Ok. Roxana Yamilet González. Presente. Muy bien. Guillermo Vladimir Mejía Vásquez. Presente. Ok. Melara García Santos. Josué Alexander Ayala. Buenas noches, presente. Buenas noches. A punto de ponerle falta. Ahí va. Ok. Francisco Eduardo Hernández. Buenas noches, presente. Buenas noches, Reina Elizabeth Ventura. Walter Humberto Urrutia. Buenas noches, presente. Buenas noches, Walter. Melida Isabel Bonilla. Presente. Ok. Janet Altagracia Márquez. Eduardo Antonio Muñoz. Presente. Ricardo Francisco Rivera. Josué Alejandro García. Presente. Muy bien. Fátima María Arias Pérez. Presente. Ok. Paola Abigail Galicia. Israel Salama Morales. Buenas noches, presente. Buenas noches, Israel. Manuel Antonio Romero. Presente. Ok. Rosa Úrsula Quintanilla. Presente. Ok. Karen Beatriz Luna. ¿Cómo era? Ilse, Rachel Casco. ¿Así, verdad? Sí, Ilse, Rachel. Ilse, Rachel. Ay, perdóneme. De verdad, voy a ser plana. No se preocupe. Edith, Karina, Córdoba. Presente. Ok. Mauricio Adalberto Gómez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Gabriela Carolina Valles. Presente. Ok. Y Hugo de Jesús Molina. Creo que nunca va a estar. Ok. Quiero ver. Va a estar un par de minutos todavía. A ver, tengo un chat por aquí que le dé. Karen Luna. Vamos a ver. Karen Luna. Ahí está. Siempre traten de habilitar su micrófono porque puede llegar a ocurrir en algún momento que yo no vea el chat, ¿verdad? Y se me van a ir con falta y es lo que no quiero. Ok. Bueno, continuamos con este tema de HubSpot. Como les decía, pues tenemos un montón de herramientas que podamos nosotros utilizar. Yo les recomendaría que tal vez pudiesen darse de alta, ¿verdad? Es bien fácil. Ustedes ponen HubSpot, crear cuenta y se inician en ella para que la puedan ver. La puedan explorar. De todas maneras, el día de mañana vamos a darle un repaso a la, una vista, ¿verdad? Perdón, a la aplicación para que ustedes más o menos entiendan cómo, cómo funciona. Pero la verdad es que en lo personal me gusta recomendar esta aplicación porque, porque la verdad es que nos puede dar todo en uno. No la podemos llegar a manejar así, como a lo mejor manejamos otra como Facebook o Instagram. Son diferentes. Pero esto es base tenerlo en, ok, está bien, Danilo, lo voy a tomar en cuenta. Les decía que lo vamos a ir aprendiendo a utilizar poco a poco, ¿verdad? Entonces, otra de las acciones que se puede encontrar en HubSpot Marketing es que, obviamente, podemos ligar las cuentas sociales, ¿verdad? Las podemos relacionar, conectar las cuentas de Facebook, Twitter, LinkedIn, Google, en un solo lugar y programar las publicaciones. Entonces, eso también nos aligera muchísimo la carga en lugar de estar saltando de una aplicación a otra. Por supuesto, esto será a conveniencia de cada quien, ¿verdad? Pero sí que es importante poder manejar a los clientes y todo lo que pase en el negocio a través de una sola aplicación nos ayuda muchísimo. Y ya para el tema del software de ventas, pues, obviamente, lo que pretendemos es extraer una gran cantidad de datos, ¿verdad? la del CRM y poder cerrar esas ventas. Entonces, este tipo de software nos va a posibilitar una visualización 360 del proceso de atracción, que es lo que primero hacemos a través de las redes sociales, los motores de búsqueda con la publicidad, es decir, hacemos que la gente nos encuentre y que llegue a nuestra base de datos, y luego hacemos una conversión, ¿verdad? Buscar esas ventas. Así que otra de las cosas que también podemos encontrar en Facebook Sales es, por ejemplo, que va a agrupar diferentes funcionalidades que van a optimizar y facilitar la vida de los vendedores, ¿verdad? Como texto. Ok, Paola, siempre que tengan un problema, va a ser otra de nuevamente esa recomendación, escríbanlo en el grupo, porque allá también hay gente de soporte técnico que puede ayudarle en algún momento, ¿verdad? Pero siempre escriban ahí, yo me conecté, pero pues tuve problemas de audio. Entonces, nos da para, volviendo al tema, nos da herramientas para las ventas como templates de texto, ¿verdad? Secuencias de email, de envío, por ejemplo, pueden programar el envío de bienvenida, gracias por haberte suscrito a este blog, etcétera. Y luego en una semana le pueden mandar otro correo ya automatizado, ¿verdad? Programado, que puede aprovechar una promoción. Es un ejemplo, pero el proceso de, digamos, de nutrir a los clientes es un poquito más profundo que eso. Así también podemos tener chat en vivo, rastrear a los vendedores en la atención de los clientes, es decir, nosotros desde ahí podemos ver qué realmente están haciendo nuestros colaboradores, ¿verdad? Si realmente le están dando atención. Entonces, como les decía, por tema de tiempo, ya no puedo, este, extenderme a mostrarles la, la, la aplicación, pero el día de mañana lo haré. También quería comentarles de que, obviamente, en la plataforma tenemos una versión reducida de, de lo que vemos en clase, pero si ustedes quieren estas presentaciones, yo se las puedo extender, ¿verdad? El que las quiera, pues ahí me escribe y, y yo se las hago llegar para que la tengan y, y puedan repasar después, ¿verdad? Puedan sumar más conocimientos. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta al respecto. Licenciada. Adelante. Este, yo quizás lo veo como bueno, pero quizás para que todos lo tuviéramos en el grupo, ¿verdad? Como dice usted, sería para mí, sería bueno tenerlo, porque igual hay cosas que, como dice usted, no se ven en, en, en las clases, pero creo que leyendo se puede obtener conocimiento más de lo que usted nos está dando también. Ok, sí, con gusto. Entonces, lo, lo estaré subiendo al, al grupo, ¿verdad? Para que las tengan ahí, las, las repasen. junto cuando revivan la clase, pues, ustedes saben que en el canal de YouTube también tenemos una lista específicamente para marketing. Se las voy a colocar el nombre de la lista para que la busquen en el canal de YouTube y ahí van a ir viendo las clases prácticamente al día siguiente las van a tener, ¿verdad? Para que las puedan repasar el que quiera. Entonces, nos vamos a quedar acá y el día de mañana vemos así, le damos una vista, perdón, el día de mañana, no, el día miércoles, porque mañana no vamos a tener clases, como todos sabemos, hay un asueto nacional y esta clase del día de mañana la vamos a reponer el viernes. Es decir que ahí sí que nos tocó arruinar el viernes de fiesta, pero aquí nos vamos a ver para los que deseen, antes de que se conecten y eso haríamos para reponer la clase de mañana. Así que les deseo un día tranquilo mañana, ¿verdad? que disfruten de las tradiciones y que nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches. 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 Buenas noches.